Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al debate. En esta ocasión hablaremos sobre las participaciones preferentes. Para ello contamos con la presencia de Iria Guete, coordinadora de ADICAE. Muy buenas noches. Buenas noches. Juan José Santa María, profesor de Economía. Muy buenas noches. Buenas noches. José Manuel Estevez, portavoz de la plataforma de Afectados por las Preferentes. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Sira Pereiro, afectada por las participaciones preferentes. Muy buenas noches. En primer lugar, y aunque parezca obvio, ¿qué son las participaciones preferentes? Las participaciones preferentes, en nombre técnico, es un producto híbrido de capital. Es un producto que vendieron los bancos y las cajas de ahorros para capitalizar capitalizarse. Lo vendieron, en la mayoría de los casos, como si fuese un producto sencillo, que podía comprarlo todo el mundo, con liquidez, es decir, que la gente podía recuperar el dinero en cualquier momento, cuando en realidad era un producto complejo. Un producto que solo se podía vender a inversores, a personas que lo entendiesen bien lo que estaban haciendo y qué riesgos asumían. Y en realidad contenía muchos riesgos el producto. Y lo estamos viendo ahora en una situación de crisis en la que los bancos están pasando por un mal momento, casi quebrados. Esas personas tienen que asumir los riesgos del banco. ¿Estáis de acuerdo con esta definición? Bueno, podríamos añadir algunas cosas más. Es decir, vamos a ver, una empresa, y un banco es una empresa, se financia por dos vías. Una con el capital que aportan los socios y otra mediante endeudamiento. Y por lo tanto, aquí nos encontramos con un producto, como tú bien decías, híbrido, que presenta las características de una deuda, teóricamente con vencimiento. En estos casos no hay un vencimiento determinado, pero en los que se garantiza un interés. Pero sí está subordinado a que haya beneficios. Y es preferente porque en el caso de liquidación de la entidad se tiene prioridad frente a los accionistas normales. Entonces, efectivamente, estamos en un tema complejo, pero es una forma de financiación que utilizan también empresas normales, no solo ha utilizado la banca. Entonces, aquí lo que tendremos que ir es a la raíz. Es decir, hay interrogantes todavía abiertos. No sabemos por qué en este proceso de bancarización de las cajas de ahorro alguien decidió transformarlas en bancos. No se sabe por qué, porque el modelo de cajas que aquí teníamos, similar al que sigue existiendo en Alemania, pues en Alemania no ha habido ningún tipo de transformación de este tipo. En el ámbito más concreto de Galicia, alguien tendrá que explicar en algún momento por qué se optó por la fusión de ambas cajas y no por otras vías que estaban en ese momento ahí. ¿Qué consecuencias tiene de inmediato el proceso de bancarización? Que automáticamente desaparece la obra social que venían gestionando las cajas. Quedó Nova Caixa Galicia con una participación casi ridícula y que ahora corre riesgo de quedar mucho más menguada. Es decir, eran unas entidades de crédito que cumplían una función social y a través de esa vía conseguían una fidelización. Entonces, eran entidades por su propia naturaleza, lo mismo que la banca, pero tal vez algo más que la banca, de concentración del ahorro popular. Y estamos hablando de una entidad que en el sistema financiero español puede parecer una pequeña entidad, pero que en el contexto gallego, en sus mejores tiempos, tenía aproximadamente un 43% del mercado bancario. Entonces, ahí hay un proceso. Responsables, evidentemente, las autoridades. Las autoridades que han determinado este proceso. Y son las autoridades que a través de reales decretos han forzado la capitalización. Entonces, las cajas se han visto tentadas a transformar deuda en fondos propios o casi fondos propios. ¿A cambio de qué? A cambio de una rentabilidad que en otras empresas que tienen participaciones y que se retribuye el interés que estaba previsto, pues siguen teniendo mercado secundario. Aquí, al tener pérdidas, pues desaparece la retribución, el tipo de interés y automáticamente nadie quiere adquirir preferentes que se podrían colocar o se venían colocando en el mercado secundario sin ningún problema. Entonces, yo quiero enfatizar esto. Es decir, el origen del problema es político. Por lo tanto, la solución donde habrá que buscarla es en las vías políticas y ante los poderes públicos. Y si estamos ante una entidad, pues con una solvencia relativamente limitada, tiene solvencia porque está el propio, está el Banco de España, y se van ahora a recibir más fondos, pues en ese contexto es en el que hay que solucionar este problema. Y este problema se tiene que solucionar porque si la Unión Europea pone a disposición del gobierno de España hasta 100.000 millones de euros para sanear el sistema financiero, pues estamos hablando casi de unas cifras ridículas que se tendrían que... Es decir, estamos ante un problema menor que se tendría que haber resuelto mucho antes que la capitalización de la banca. Estamos hablando en el caso de Galicia de algo menos de mil millones y con Bankia y alguna otra entidad que ya son conocidas, pues podemos hablar de 5, 6 o 7.000 millones. Es decir, con menos del 7% de las ayudas que recibe la banca vía Unión Europea, se podría resolver este problema. ¿Qué tiene que hacerse? Hacerse prioritario. Y mientras tanto, bueno, pues nosotros desde el Colegio de Economistas lo que hemos apoyado es la vía del arbitraje y la vía del arbitraje ha funcionado aceptablemente bien hasta las pasadas elecciones y no se ha vuelto a hablar más del tema, ni sabemos cómo está esta cuestión. Por lo tanto, yo creo que también el Instituto Gálego de Consumo tendrá que dar alguna respuesta en este sentido. Y este es un poco como yo veo el panorama, tal como se ha ido gestionando. José Manuel, ¿para usted qué son las participaciones preferentes como presidente de esa plataforma de afectados? Pues básicamente un engaño de una empresa, como bien dice el compañero, que lo que busca es captar capital, lo comercializa en mercado secundario para que ese capital conste como que es propio y no de accionistas o como si fuese un plazo fijo. Y partiendo de esa base, buscan cómo venderlo. Nace en el mercado este producto, lo proyectan, el Banco de España lo aprueba, se supone que la CNMV tiene que perseguir que se cumpla esto, la Junta de Galicia también tiene que perseguir que se cumpla esto y no lo hacen ni uno ni otro, el Banco de España tampoco hace nada, el producto sale a la calle, en principio va enfocado a mayoristas, inversores. Se acaba el mercado, hay un bajón muy grande y a partir de ahí empiezan a venderlo a minoristas. Hay una normativa interna, unas órdenes internas, hay comunicados internos donde se dice vender a minoristas cantidades pequeñas y repartirlo así. Y eso es lo que se hace. No se les explica a la gente qué es ese producto. A mucha gente se la llama a casa, a otra gente que coincide que va al banco por cualquier gestión se las implica directamente en esto, se les omite toda la información relativa a los riesgos, al contrario, se les dice es un plazo fijo o algo muy parecido a un plazo fijo, tiene unos intereses mejores que el plazo fijo. Y en cuanto necesites liquidez, con dos días, ahí varía la cifra, de entre dos y quince días básicamente, llamas y te llevas el dinero a casa. Eso es lo que se les está diciendo en estos momentos a los afectados. Entonces, claro, la gente pues ve esto, ve realmente así, conocen al vendedor de toda la vida, porque es el banquero con el que tratan cada semana, cada mes, de todos los años, y esta gente pues confía en esos señores, esta gente no entiende de bolsa, no entiende de valoraciones, de fluctuación, de mercado, no entienden, entienden de confianza. Y ante esa confianza firman sin saber lo que están firmando. Es que no lo leen, yo no lo leí, nadie lo lee, nadie. Oye, entonces el que diga que sí, que se lo lee todo, es mentira. ¿Primero por qué? Porque según el Banco de España, la CNMV, tiene que haber un folleto informativo a disposición del afectado, en este caso, del cliente. Ese folleto informativo oscila, dependiendo de las emisiones, entre cincuenta folios a ciento y pico folios. Y hay que dárselo al afectado para que lo lea. ¿Qué ha afectado? ¿Algo que no entiende con fórmulas de economista? No, eso no se hizo. Hay incluso una denuncia presentada a la Asunta de Galicia, en la que se le dijo, estáis presentando unos papeles diciendo que son formularios de reclamación, y estáis diciendo que estáis recogiendo folletos informativos, y eso es mentira. Nadie entrega el folleto informativo en las sucursales, no lo tienen. Yo he ido a varias y no lo tenían. Tienen que bajarlo por internet. Es decir, no está expuesto, no está a la vista para que el cliente lo lea. No se lo dan al cliente. No se le dice al cliente que esto no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Que en el orden de prelación somos los penúltimos en cobrar, después de los accionistas. No se les dice que si el banco pierde, cada trimestre se valoran las cifras, se queda sin cobrar intereses. Que si el banco se liquida o quiebra, puedes perder todo el capital. Todo esto no se le dice al cliente. Se le dice una cosa muy bonita, que luego no es cierto. Ahí está el problema. Esto es un fraude. Es una estafa. Lo dice textualmente el artículo 248 del Código Penal. El que quiera, mediante engaño, digamos, sustraer de un tercero, en su beneficio o un beneficio de otro, su capital, está cometiendo estafa. Eso lo saben los fiscales. Yo he estado con los tres fiscales, el fiscal jefe de Vigo, señor Horro, el de Pontevedra, señor Aladro, y el teniente fiscal de Coruña, señor Piñol. Al teniente, perdón, al fiscal jefe de Pontevedra, que fue el primero que vi, había hecho un informe en febrero, empezó el 12 de febrero, a hacer un informe extenso, muy extenso, que especificaba perfectamente que había huellas dactilares en las firmas, invidentes, cómo se comercializaba esto. Todo esto que yo digo de dos, quince días, que se nos decía que era plazo fijo, todo esto estaba redactado, estaba recogido en ese informe, en un decreto 2 del 2012. Y me pareció todo muy bonito, pero le dije, hay una cosa que estás omitiendo aquí. Subordinadas, ¿qué pasa con las subordinadas? No, las subordinadas no. ¿Cómo no? No, porque las subordinadas tienen vencimiento. Eso me dijo. Entonces yo le dije, tienen vencimiento, pero es que tú aquí lo que estás haciendo es un informe de cómo se comercializó un producto, no de si el producto es bueno o no, el producto es bueno, de hecho, pero para inversores, no para venderle mediante engaños a minoristas o ahorradores. Para eso no es bueno el producto. Entonces, me estás diciendo que tú estás haciendo un expediente en base a cómo se comercializó este producto y otro que es exactamente igual en la comercialización, lo discriminas. ¿Por qué? Pues no sé el por qué, pero sé que se cursó solo ese para Coruña. Entonces me fui a Coruña detrás del expediente y les volví a decir lo mismo. Y en ese momento, en mayo, a principios de mayo, el 2 de mayo, me dijeron que no, que tenían 600 expedientes. Incluso me ofrecía llevarles expedientes con firmas falsas, con defectos de forma. Tenían bastantes. He ido aquí al fiscal jefe, Horro, con siete personas más, con cuatro expedientes con firmas falsas y no me los quiso admitir, porque no eran de esta zona, eran de la zona del Morrazo. Creo que hubo un error por su parte, porque sí que tenía que haberlos admitido. Y luego, al no ser de su competencia, darles traslado. Entonces se lavó las manos y me dijo, mira, a mí me marcan una línea y yo no la cruzo. El problema que tenemos ahora mismo es político. ¿Por qué? Porque esa línea que le marcaron a este señor, se la marcan al fiscal jefe de Galicia. Se la marcan porque está debajo del fiscal general del Estado. Y esta, a su vez, está debajo del ministro de Justicia, el señor Gallardón. Y Gallardón es el PP, es de Guindos, es Rajoy, todos ellos. Entonces, si ellos llevan una línea, estos señores no la van a cruzar, evidentemente. Entonces, lo primero que habría que hacer es ver que la justicia no dependa de un partido político, esté quien esté en el poder. No, que sea autónoma, que pueda decidir. Eso es para empezar. Porque entonces la justicia ahí sí se metería a fondo. Y empezarían a ver esto y a buscar culpables y a meter culpables en la cárcel. Y aquí todo el mundo sabe que esto es una estafa. Lo reconocen en el ayuntamiento, en los plenos, los tres partidos políticos reconocían, instaban, mociones, etc. Yo he ido allí y les he dicho, si tanto instáis y lo ponéis por escrito, quiero que vayáis allí, que presentéis una denuncia. No lo han hecho. Todo el mundo sabe que el pueblo está estafado, pero nadie se preocupa por cómo hacemos para solucionar el problema. Solo se preocupan cuando el pueblo peta su puerta.